El secretario de Seguridad del Estado de Guanajuato, Álvaro Cabeza de Vaca, mencionó que los menores que están bajo el Centro de Internamiento y Especializado para Adolescentes reciben atención integral de educación, rehabilitación y espacios dignos, por lo que no cuentan con reingresos. También es importante subrayar las razones por qué el Centro de Internamiento y Especializado es sin duda uno de los mejores del país y yo pudiera afirmar el mejor del país a nivel estatal. Inclusive este centro ha recibido diversos personales de diversas dependencias de la Organización de Naciones Unidas, que tiene que ver con el tema de adolescentes en conflicto con la ley penal, que conocen prácticamente todo el mundo. Ya han manifestado, cuando conocen no nada más nuestras instalaciones, sino protocolos, procesos, capacitación de personal, nos dicen que es el centro más avanzado, el mejor centro a nivel Latinoamérica. De ese tamaño es el comentario. Todos los adolescentes de este centro reciben servicios educativos de calidad sin excepción. Los datos en este gobierno son, y en este momento, cinco jóvenes en la universidad, 163 en la laboratoria, 87 en secundaria, 30 en primaria y cuatro en alfabetización. Hay que también entender que el sistema no solo son de los internos, que son alrededor de 54, sino también hay tratamiento con medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva de los adolescentes, que se da tratamiento especializado e individualizado a lo largo y ancho del estado de Guanajuato. Explicó que también se les capacita laboralmente para que en el futuro cuenten con más oportunidades de insertarse en el campo de trabajo. Agregó que debido a la cantidad de servicios, no cuentan con recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos, en lo que va de la administración del gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Sin duda se debe a acciones que hoy son piedra angular para el trabajo de las autoridades de esta institución. La acreditación y reacreditación en procesos internacionales como la organización mundial en centros penitenciarios para adolescentes por sus altísimos estándares de calidad. La formación inicial para los guías técnicos, que luego hay quien se confunde afuera si dice que son custodios, que si son policías de seguridad, la palabra jurídica y legal, correcta, es técnicos, que son capacitados en competencias laborales con perfil de especialista en el sistema integral de justicia penal para adolescentes. Sin duda todo ello ha redundado positivamente en dos hechos muy importantes. Primero, el índice de reincidencia de los jóvenes que aquí reciben de manera integral su tratamiento es de 0%. Finalmente, resaltó que la intervención en la clínica de desintoxicación y rehabilitación para adolescentes en conflicto con la ley es de uso voluntario y con el consentimiento de sus padres. Informó Jazmín Castro para Noti 13 Bajío. Noti 13 Bajío.